Pero ahora vamos a enfocarnos un poco lamentablemente en lo que es responsabilidad de todos y es la parte de la conciencia, ¿verdad? Y respetar lo que está escrito de hecho en un decreto y por sobre todo porque queremos cuidarnos entre todos, ¿verdad? Que es una cuestión que evidentemente no se dio. Esto pasó en la ciudad de Luque, ¿verdad, Anto? Esto pasó en la ciudad de Luque. Una, no sé si era una quinta, pero una propiedad claramente, una cantidad pero impresionante de personas. Y el audio, yo no sé si podemos escuchar porque llega la policía, Mariano, y como criatura le dice, dale, uno por uno van a salir, cédula en mano se identifica, vamos a pasar todo por acta, ¿verdad? Y ponemos a disposición del Ministerio Público. Eso tiene audio ambiente, ¿verdad? Si podemos escuchar. Aquí les va a comentar su nombre a usted. No hay posibilidad de decir, bueno, ¿sabes? Papá, vuelo a dos. ¿Qué quiero saber? Bueno. Bueno, está bien. No, ¿sabes para regatar ese? Bueno, y no son capaces. ¿No son capaces? Sí, bueno, ¿sabes? Venga, venga. ¿Está bien? Mira la comisaría. ¿De qué hicimos? ¿En la comisaría? ¿Qué hiciste grabarías también? Mira la comisaría. ¿La foto? Está bien bonito. ¿Está bien? Acá no me ha agradado. Esto pasaba en Luque y como les decíamos, viernes, sábado y hasta ayer, incluso domingo, se han realizado este tipo de procedimientos. Vamos ahora a la ciudad de Lambaré, donde también sorprendieron a un grupo de personas que estaban ahí en la vía pública. Luego del aviso que hacían los vecinos, ¿verdad? Porque son los vecinos, finalmente, los que tienen lastimosamente Dios que estar cuidándose entre ellos, ¿verdad? O sea, como decíamos, andar como niños ahí, uno le trae a otro para decirle, che, no está bien, no está bien este tema aglomerado. Vamos a, tipo, calmar nomás la situación. Esto pasaba en plena vía pública encima, fíjate. Dios mío, estamos cansados de estos vecinos. Ya son las cuatro de la madrugada. Miren por la aglomeración. Qué bárbaro, qué bárbaro, como criaturas, ¿verdad? Y eso no solo pasó en Luque, esto fue en Lambaré, ahora vamos hasta limpio. Vamos a compartir también las imágenes de lo que se desató allí. Ah, trencito. Y ¿sabes qué es lo que nos da gusto, Mariano? Personas de la tercera edad involucradas. Yo digo nomás yo, este fin de semana de mi entorno nomás fallecieron dos personas. Dos personas que recuerdo. Tengo conocidos que están internados, gente que está en terapia. La gente no sé si no cree que no hay realmente cama. En ningún lado que no hay cama. ¿Dónde es lo que te vas a ir a parar si te llegas a contagiar ahora? No, hay co. Lastimosamente, una vez que les toque recién a la gente, ¿verdad? Que no se cuida una vez que les alcance esa situación recién ahí es donde uno se da cuenta de la situación real en el tema sanitario. Se da cuenta de que el virus, claro que existe, se da cuenta de que de verdad termina enfermándole a uno, ¿verdad? Una gripecita nomás, a mucha gente le da de formas diferentes. Entonces, imagínate que entre este grupo de personas, ¿verdad? Haya una persona asmática. Nada. Esa persona la va a sufrir, pero terriblemente. ¿Entendés? O personas con enfermedades de base. Esto también vamos a compartirlo con su unido ambiente para que se den cuenta del ambiente que se tenía. Y esa mezcla entre gente joven, gente grande. Claro, algunos dirán, pero son todos miembros de una familia. Pero esperá un ratito. Esto es demasiado, gente. No hay forma, ¿verdad? O si son de una misma familia, no creo que vivan en la misma casa. Entonces, al ser de otra zona, de otra casa, encima, poner una chica, uno de los muchachos que está ahí, trabaja en su laburo justo, ahora se detecta un caso positivo. Ella estuvo farreando así con sus familiares. Y eso tiene un efecto dominó, ¿verdad? Que va un poco arrastrando y golpeando a todos. Escuchamos. Y eso tiene un poco arrastrando y golpeando a todos. Pero acá hubo intervención policial. En este entiendo que no. O sea, la denuncia realizada, ¿verdad?, por la gente, bueno, se pasaron los videos. Y eso es lo que hay. Sí. Manda en su video, ¿verdad? 0-9-8-5-6-25-0-0. Me dijeron que en Fernando de la Mora, por ejemplo, ¿sabes que se daba el juego? No de piqui, propiamente, pero en las canchitas, el tema del fútbol, etcétera, etcétera. Pues, posterior, tercer tiempo. Esperá un ratito. Villa Elisa, una ciudad, como decíamos, ejemplo por la preparación que tuvo. Una ciudad golpeada. Igual colapsada. Una ciudad golpeada porque igual hay muchísimos casos. Hasta se instala un polémico cartel del HDP. Hoy debemos protegernos. Y una ciudad donde también hay gente inconsciente. Fíjate, esto en Villa Elisa. ¿Qué tal, amigo? Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Acá sigue la farra, 5 de la mañana sin tapabocas 5 de la mañana, vení pues Vení pues Vení pues Acá la farra Acá corren todos Todos menores sin tapabocas Todos menores sin tapabocas Y acá no es Gina Mariano para tomarse contra el vecino chismoso que denuncia Acá el que tiene que replantarse la vida entera es el irresponsable y el inconsciente No el vecino chismoso, porque no es un vecino chismoso Es un vecino que le preocupa su salud y le preocupa la salud de su familia Porque si empieza a correr el virus en el barrio, en la cuadra, estamos todos fritos Claro, o sea, con la gente que va a la despensa nomás O los vecinos que se prestan cosas, qué sé yo O sea, así funciona esto, uno va contagiando, va contagiando Y un par de días después se comienzan a presentar los síntomas, pero ya es tarde O sea, por eso es que se dice que hay que prevenir Por eso es que hay que tener el tapabocas y todo lo demás Porque cuando uno empieza a tener síntomas y es que los tiene, ya es muy tarde Claro O sea, pues ya no tenés forma ahí de retroceder el tema Vos antes de que suceda tenés que cortar el ritmo de contagios Ahora nos enviaron acá un WhatsApp y pueden seguir haciéndolo Al 0-985-625-000, 8-5-625-000 Este video nos enviaron por WhatsApp ahora recién desde zona de Salto del Guaira Vamos a ver un poco Ahí en la costanera, dices, fíjate Escuchemos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Las imágenes hablan por sí solas Costanera de Salto del Guaira Ven ustedes y, claro, te van a dar la excusa Bueno, es un lugar abierto, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones que inciden O sea, no es por nada, pero una misa en un lugar abierto Así, con gente distanciada, en su silla, sentada, cada uno Eso es un protocolo Eso no es protocolo Pero habilitar esto, que la gente se pasee de aquí para allá Música, baile, esto, aquello Eso no es protocolo Y después te van a decir también, no, pero están permitidas las actividades o los eventos hasta 100 personas Sí Se permite, claro, de hecho que se permite Pero La forma, el protocolo Porque Claro Yo que trabajo con gente en eventos, vio La gente se lava las manos, se le toma la temperatura, se le pone alcohol a la entrada Va a su mesa y se queda en su mesa Ahí se le sirve todo, ahí se le sirve la cena, etcétera Y si van a ir, por ejemplo, al baño o si van a moverse, el tapabocas sí o sí puesto No hay baile, no hay nada de eso Y hasta las 11 de la noche y luego ya se levanta todo Sí En los eventos que son organizados, los eventos formales, los eventos que respetan los protocolos Ahora, esa otra fiestita y compañía que se hace en casa, en casa ajena o en quintas, escondidas Ahí de todo el mundo, molestando incluso a los vecinos Eso no tiene ningún protocolo Y de verdad puede traer serias consecuencias como las que seguimos viendo lastimosamente día tras día Yo insisto nomás con una sola cuestión Vos te puedes hacer del loco, verdad, o de la loca Vos te puedes hacer de acá del ballet, del vivo, de la viva Que no le importa nada, que qué es lo que tanto, nadie lo me va a controlar, etcétera Pero tenés nomás en cuenta que si vos te enfermás Le enfermás a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela No hay camas No hay camas en UTI, no hay camas en sala normal Ustedes ya vieron, la gente está en sillones Entonces, pensá nomás eso, verdad Que no nos olvidemos de que nuestro actuar perjudica al de al lado Y que si es mi ser querido Yo no tengo más cama para ese ser querido Así nomás está la cosa ¿Es preocupante? ¿Es doloroso? Sí, así es Así que, un dato antes de irme, antes de que me reteando 90% de los fallecidos más recientes Es porque no tuvo acceso a cama de terapia intensiva No llegó a tiempo No llegó a tiempo, porque no hay pues Entonces, yo necesito Mariano, pero no hay Ni con amparo judicial, no hay, no existe No hay posibilidad Así que, conciencia en más lo que nos queda ya a partir de ahora Un caso muy cercano De una, de la esposa, de un amigo Que, bueno, estaba delicada Estaban esperando que se habilite una cama de terapia intensiva Que esté disponible Y justo cuando le consiguieron un lugar Lastimosamente la señora Después de una semana aproximadamente Estar esperando Ya no resistió Y terminó falleciendo O sea, le consiguieron la cama Pero, esperó tanto tiempo Y, bueno, su organismo ya no pudo aguantar Y falleció Así que, son cosas que de verdad Están pasando Así que, de verdad Hay que cuidarse Totalmente Y vamos a hablar también de la salud